Así fue el incendio de una camioneta originada por un pirómano en Villamorra gracias a las cámaras de seguridad del condominio donde vive el propietario de la misma. Vemos la imagen en la que el pirómano en principio quiere entrar al condominio, es tomado por las cámaras, y sin lograrlo, cerca de once y media la mismo sábado, fue y abrió una camioneta, una fiorina blanca, y la incendió. Después se retiró, como vemos en las imágenes, y se quedó esperando a ver cómo se prendía a fuego la camioneta. El titular y propietario de la misma, al sonar la alarma, salió a ver qué pasada y vio que salía humo. Cuando se acercó, ya estaba encendida la misma, y decidió tratar de apagarla de alguna manera. Cuando ya no tuvo éxito, llamó a los bomberos y vio cómo su camioneta se incendiaba. En el medio, tuvo hasta charla con el pirómano. Más adelante, bueno, vemos la llegada de los bomberos y el momento en que apagaban la camioneta. Más tarde se conoció que el pirómano había intentado incendiar una mercadería de madera que estaba en el exterior de una maderera que está en la ruta 8, calle Lago Marcino, y que hasta el momento no fue detenido. Vamos a compartir el testimonio de Javier Montes, el titular de la camioneta, que nos da detalle de lo ocurrido.